dos puntos A, 1, 2, 3 y B, menos 1, 0, 4 y te dicen, calcula las coordenadas de los puntos que dividen al segmento en tres partes iguales yo tengo dos puntos, el A y el B y quiero saber las coordenadas de estos dos puntos que lo dividen en tres partes iguales ¿qué hago? ¿cómo le llamo a esto? le llamo a este X y este X por ponerle algo A, B, yo sé que el segmento A, B va a ser tres veces el segmento A, X porque este es tres veces más largo que este ¿sí o no? si le llamo a las coordenadas de este A, B, C por llamarla de alguna manera el segmento A, B sería B, A menos 1, menos 1, menos 2 0, menos 2, menos 2 4, menos 3, 1 tiene que ser igual a tres veces el segmento A, X que sería A, A menos 1, B menos 2, C menos 3 y de ahí despejo ABC o sea, menos 2 tiene que ser igual a 3A menos 3 y de aquí sale que A vale un tercio menos 2 tiene que ser igual a 3B menos 6 y de aquí sale que B es 4 tercios y 1 tiene que ser igual a 3C menos 9 y de aquí sale que C es 10 tercios menos 2 menos 2 igual a 3B menos 6 4 tercios y 1 igual a 3C menos 9 10 tercios ¿vale? ya tengo este punto y ahora como yo este punto ¿qué se te ocurre? punto medio entre A, X y S por ejemplo punto medio entre este y este ¿pero el problema te dice que estamos cortados en partes iguales? sí, lo divido en tres partes iguales entonces el punto Y puede ser el punto medio de X y B o sea, que yo me cojo el punto X que es un tercio más la componente X del B que es menos 1 partido 2 luego 4 tercios más 0 partido 2 y 10 tercios más 4 partido 2 esto sería 1 tercio menos 1 menos 2 tercios partido 2 menos 1 tercio 4 tercios partido 2 es 4 sextos que es 2 tercios y 10 tercios más 4 es 22 tercios partido 2 11 tercios ¡Hala! ¡Ajui! este te cae seguro el apartado B es mucho arra por eso no lo voy a hacer ahí es la ecuación del plano que pasa por el punto A y es perpendicular al segmento AB es fácil te dan un punto te dan el vector normal porque dice que es perpendicular ¿el qué? sí, eso es pero me parece demasiado fácil que no te dicen que no te dicen que no te dicen eso ya no se dan